Nosotros hemos recibido la información desde Morococha que hay un aproximado de 250 personas que han bloqueado la vía exactamente al ingreso al distrito de Morococha. Estas personas son los que no han sido considerados en el repoblamiento en la jurisdicción de Morococha. Juan Carlos, ¿ellos están bloqueando la carretera central o el ingreso al poblado? La carretera central está bloqueada en estos momentos. Perfecto, Juan Carlos. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? ¿Cuáles son sus reclamos, sus exigencias? Las situaciones actuales son personas que han bloqueado lo que no han sido considerados en el repoblamiento. No se ha detectado ningún desmane, absolutamente nada de eso, no hay ningún desmane, pero sí se ha bloqueado la vía. Los vehículos que circulan ambas partes, ambas vías, están varados. ¿Actualmente a esta hora de la mañana la policía todavía continúa en el lugar o ya se han dispersado? No, continúa, continúa con diálogo para que puedan ya empezar el carril normal, ¿no? Para que se diálogo y termine este bloqueo. Es probable que en las próximas horas del día se active ya la carretera central.